Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tenemos este episodio bien conocido de esta mujer cananea, es decir, una extranjera, alguien que no pertenece al pueblo de Israel y que le suplica al Señor y que insiste una y otra y otra vez en el pedido de socorro por su hija que estaba atormentada por un demonio. Y sorprende aquí, en este relato, la reiterada negativa de Jesús. Primero silencio, después le dice a los discípulos, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y después le dice a ella, no está bien quitar el bien de los hijos para darse a los cachorros. Uno podría decir, en esa reiterada negativa, tal vez la mujer podría haber desistido en su pedido. Y tal vez eso es una enseñanza también para nosotros, cuando recurrimos al Señor y recurrimos al Señor para que nos socorra, es posible que nos enfrentemos al silencio o es posible que nos enfrentemos a una aparente negativa. ¿Cuál es nuestra reacción? Y la mujer está extranjera, es decir, una que no pertenecía al pueblo de Israel, sorprende a Jesús con su fe. Y ante cada una de las negativas no se rinde. Y al final, podríamos decir que le arranca a Jesús esta curación, este milagro. Y no solamente eso, sino que Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y podemos intuir, de alguna manera, la alegría de Jesús de descubrir esa fe grande. Así como el domingo pasado leíamos en el episodio de Jesús que saca a Pedro cuando se estaba hundiendo y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá tenemos lo contrario, un discípulo que duda y una extranjera que cree. Y en esta extranjera que cree está el desafío que el Señor nos hace a nosotros porque el Señor hace maravillas, pero quiere hacerlas a través de la mediación de la fe. Y esta mujer extranjera es ese desafío para nosotros, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, alguien que no tenía esa tradición de las promesas y, sin embargo, cree. Y esto nos desafía a nosotros para ser también nosotros aquellos que sorprendemos al Señor con nuestra confianza y perseveramos en el silencio y en las aparentes negativas. Tres veces se le niega silencio, primero después a los discípulos y después explícitamente a ella. Y en ninguna de estas negativas la mujer desiste, sino que permanece firme allí. Vamos a darle gracias al Señor porque nos concedió el don de la fe. Pero conseguiéndonos el don de la fe nos concede también esta escritura que nos desafía a caminar más profundamente. Y que este desafío que nos lleva a confiar más profundamente arranque de nosotros esa capacidad de confiar radicalmente en el Señor. Y esta mujer confía radicalmente, no en beneficio propio, sino en beneficio de su hija, para que el Señor la cure. Que nuestra confianza en el Señor también beneficie a tantos otros que se encomiendan a nuestra oración, a los cuales el Señor puso a nuestro cuidado, para que radicalizando nuestra fe podamos escuchar también como el Señor le dijo a esta mujer. Mujer, mujer, qué grande es tu fe, hombre, qué grande es tu fe, que se te conceda tu deseo. Que el Señor nos conceda crecer en esa confianza para ver las maravillas que el Señor quiere obrar por aquellos que confían en Él.